Una felicitación a nuestra institución por su labor educativa en todo el oriente colombiano. Realmente felicitar a la UNAD por estos 70 años que lleva existiendo y que sigue aportando y ayudando a todos los estudiantes tanto de psicología como de otras carreras. Me siento muy feliz y orgullosa de ser próximamente egresada a este lugar y si tuviera que decir algo para los 70 años de la universidad es que sigan forjando y formando personas con carácter autónomo, con espacios donde pueden ser auténticos y creativos. Gracias a esta universidad he podido hacer realidad mis sueños de estudiar ingeniería y quiero agradecerle mucho por la oportunidad que me dieron de tener una beca, la beca Rafael Ardila Duarte. Yo estoy muy contento de estudiar en esta universidad ya que pues por parte de mi carrera siento que ha sido una de las mejores opciones que puedo haber tenido al momento de escoger la universidad ya que es muy completa en cuestión de tiene un buenos laboratorios, muy buenos profesores. La verdad me siento muy feliz por estar en la UNAP, además de que en mi carrera ofrece grandes oportunidades y muchos elementos para enriquecer lo que estoy estudiando que es comunicación social. Personalmente creo que ser estudiante de la Universidad Autónoma de Bucaramanga me ha permitido comprender la importancia de ser un ser holístico en la sociedad. La UNAP me ha permitido formarme, me ha dado las herramientas necesarias para cursar mi carrera y creo que tiene espacios que le facilitan a uno el desarrollo y el aprendizaje de manera libre y autónoma. A mí me gusta mucho la UNAP por el enfoque que le dan la Facultad de Ciencias de la Salud a los estudiantes en la formación como médicos y personal de la salud integral y también el enfoque social. Bueno, lo que me gusta la universidad es que tiene espacios bastante abiertos en cuanto al sentido de educación, en cuanto al sentido de desarrollo personal y nada, eso felicito bastante a la UNAP por sus 70 años y que sean muchos años más. Felices 70 años a la UNAP. 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 Eres tú, eres UNAP. Universidad Autónoma de Bucaramanga. Vigilada a mi educación.